Muy buen día Taticos, bienvenidos a otra sección de Food Tato. El día de hoy nos encontramos desde Cartagena, entonces vamos a hacer una comida que sea referente a esta ciudad. El día de hoy vamos a hacer mojarra, vamos a hacer una deliciosa mojarra, entonces síganme. Bueno Taticos, los ingredientes son... Bueno, primero que todo vamos a proceder a hacerle estos cortes al pescado, esto es súper importante. Pues al momento de adobarlo va a coger la carne de por dentro, un sabor muy delicioso. En un recipiente vamos a agregar el aceite, puede ser de oliva o aceite normal, no hay ningún problema. Y vamos a introducir todos nuestros condimentos, como son el achote, como es la sal, como es la pimienta, etc. ¡Suscríbete al canal! Después de haber agregado nuestros condimentos, vamos a proceder a introducir la cebolla, el cilantro, que también le da un toque exquisito al momento de adobar el pescado. Vamos entonces a mezclar todos nuestros ingredientes, para que se unan todos esos deliciosos sabores, para que nuestro pescado quede sabiendo una cosa de locos. ¡Guau! Miren esta delicia de mojarras, esto sin duda alguna va a quedar una delicia. Aquí ya estamos acabando de sazonar nuestros pescados, acuérdense de sazonarlos por todo lado, por dentro, por fuera, pues esto es lo que va a hacer que nuestros pescados sepan de delicioso. Ya para finalizar, después de tener listos nuestros pescados bien sazonados, los vamos a untar por todo lado de aceite de oliva, o como les decía al principio, el aceite que ustedes utilicen en su cocina, no hay ningún problema. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial a Yadira Álvarez, de parte del Tato, espero les esté gustando mucho el food Tato, ya siempre está activa, le mando un besito y un abrazo. Bueno Taticos, aquí tenemos dos opciones, podemos hacer nuestros pescados en una olla con aceite a buena temperatura, o como en este caso, nosotros lo estamos haciendo en una olla airflanger, que es una olla para freír nuestros productos, aquí también quedan una delicia. Bueno y después del tiempo requerido, aquí tenemos esa deliciosa mojarra. Bueno Taticos, miren como quedó el resultado, esa deliciosa mojarra nos quedó espectacular, nos quedó una delicia, bueno espero disfruten la receta y obviamente la hagan. Gracias. Gracias. Gracias.